El periodista en Francia es un super trabajo. Hacemos los mismos estudios que los ministros. No hay un problema de sumisión. Y tú sientes que en México ponen el periodista a un nivel de reportero. Cuando nosotros, y te lo digo, yo escribo editoriales en mi año. Y soy reportero. No hay un problema entre el que sabe y el que está sobre el terreno para investigar. Somos los mismos. Somos un cuerpo profesional unido. Y el problema en México es esto. Pero hay iniciativas muy interesantes que se están construyendo. Hay una que se llama Periodistas de aquí. Que son periodistas que se juntan para construir lo que te digo. Es que al final es el sector periodístico y los periodistas de aquí que te dan la vuelta. Y hay que, yo supongo que hay que valorar mucho más el trabajo de los reporteros. De dejarles escribir editoriales, análisis, y no solamente dividir así el análisis por los intelectuales. Y la nota de reportaje para el reportero. Es un error. Porque el reportero ve muchísimas cosas. Y yo lo veo porque cuando voy a la provincia siempre contacto con el reportero. Y es él que me da la información. Yo soy autodidacta. No hice escuela de periodismo. Hice ciencia política en la universidad. Y tengo un nivel de master. Y empecé yo en una revista que se llama Aliexpress. Que es el equivalente de Marian. Y Marian trabaja solamente cuando vine a México como corresponsal. Pero lo que teníamos es un poco como proceso. Por ejemplo, teníamos tres o cuatro páginas para explicar algo. Yo me recuerdo que escribí un artículo cuando hubo la crisis de López Obrador y Felipe Calderón. La contestación del proceso electoral. Tuve la oportunidad de tener tres páginas para explicar las cosas. Lo que te permite explicar algo. Cuando tienes solamente cinco mil caracteres. Como un cuarto de página. Es muy complicado. Entonces, es esto también. Es de poder dar un espacio digno. Para poder explicar una realidad compleja. Y México es un país súper complejo. De todos los países que conocí es el más complejo que lo que he conocido. Entonces, te puedo decir que leyendo notas que escribí hace años. Yo veo que no conocía México. Porque me quedaba como una nota así. Cuando te hablaba de la extradición del Chapo Guzmán. La extradición del Chapo Guzmán se hizo un día antes de la llegada de Trump. Hay toda una estrategia del gobierno atrás. No se hizo así. Y cuando nos fijamos es una decisión política. No es una decisión jurídica. Viene de una decisión jurídica. Pero, ¿qué presión tuvo la Corte Suprema del gobierno? Hay muchas zonas que se quedan sin foco. Y esto, yo pienso que solamente haciendo investigación. Y tener como una forma de medidas para hacer esta investigación. Vamos a lograrlo. Vean un trabajo de diarismo con un modelo económico capitalista. Donde tu diario tiene que ganar dinero. No veo como puedes hacer una investigación. Porque te cuesta dinero. Y yo lo veo en el mundo. El mundo te da las posibilidades de viajar, de checar, de no publicar si no estás seguro. De checar varias veces la información. Porque al momento que publicamos, estamos seguros. Y el grande problema que tiene México es que hay mucha información. Yo veo muchísima información sobre muchas cosas. Pero, ¿es verdad o no es verdad? Nadie sabe. Y haciendo esto, es un mecanismo para diluir una forma de investigación. Y después, perdemos la nota. Ahora hay una posibilidad de saber si Donald Trump hizo fraude en México. Ojalá que vamos a saber. Porque por el momento hay informaciones así, pero no hay base. A menos de tener algunos diarios, tipo Proceso o tipo Carmel, Aristegui Noticias. Que ellos tienen una base de investigación. Un departamento dedicado a la investigación. Y que deja personas, cuando haces investigación, hay que estar de acuerdo de no encontrar nada. Es la condición de investigar. Si tienes la fuerza que hacer una nota, no vas a investigar. Porque te vas a ir donde hay la luz. Y lo que es interesante es ir donde no hay luz. Y esto necesita dinero. Y confianza del jefe de edición hacia su equipo de investigación. Pero se está desarrollando. Si tú ves el universal, ahora tiene una sección de investigación, yo veo una evolución. Cuando llegué, hace 10 años, no era así. Hace 10 años, yo me recuerdo que había una nota. Cuando llegué, hace una semana que estaba aquí, había una nota muy interesante de portada de Proceso sobre fraude de políticos. Y el día siguiente, nadie hablaba de la nota. Solamente Proceso hablaba. Y esto es una gran diferencia. Es que hay que construir juntos una investigación. Tienes una base y después las personas siguen la investigación. Y esto es la solución. Va a venir. Va a venir. El problema es que, esperando esto, tienes un país que se crea un país corrupto y de violación de derechos humanos. Sobre Ayotzinapa, es increíble de entender que el ejército no te deja entrar en su cartel de 17 que está en la ciudad. ¿Cómo se puede? El problema es que el periodismo no tiene el apoyo de la población. Es que hay una disconfianza de la población hacia el periodista. Cuando el periodista trabaja para la población, entonces hay un malentendido. Confunden el jefe, el dueño del diario, o del medio, al periodista de a pie. Y somos diferentes. Yo no soy dueño del mundo. Yo soy periodista. Yo no tengo contacto con el periodista. No lo conozco, pero no tengo contacto con él. Yo hago mi oficio. Y esto hay que ganarlo hacia la población para tener el apoyo de la población y poder defender. Y este día vamos a saber lo que pasó con Ayotzinapa. Porque si no, puedes seguir la historia así y nunca vamos a saber. Lo que es una justicia y una disconfianza hasta el Estado, tremendo. Y es un cuchillo en la democracia. En el corazón de la democracia. Y no sirve a nadie. Nadie gana con esto. A menos de una élite al poder muy reducida, que va a seguir manejando el país, no ganamos este espacio. Hay un espacio a ganar. Poco a poco yo veo que ganamos. Pero ganamos el 10% cuando nos falta la venta. Esto no te lo quito. Y yo pienso, yo tengo optimismo. Yo pienso que se va a construir poco a poco. Hay que darle tiempo. Hay mucha impacencia en México. Y lo entiendo. Pero lo que quiero decir es que lo que se construyó en Estados Unidos o en Francia en un siglo, no se va a construir en 15 o 20 años en México. Tranquilo. Hay que darle tiempo. No es tan complicado porque sobre un punto migratorio, por ejemplo, no es tan complicado. Si tu diario te hace una carta de acreditación, no tienes tanto problema para tener papeles. La dificultad no es tan de ser freelance o de no ser freelance. La dificultad es más de entender lo que está pasando en este país. Porque muchas veces lo que se ve no es. Y dar la explicación, tenemos otra manera de cobrir la nota en Europa. Estamos mucho más en el por qué de las cosas que en el cómo. La prensa mexicana te describe si hay un crimen o hay algo. Te van a dar la placa de matriculación del coche, de la gente que mataron a otros. Te van a dar el número del expediente, la hora. Nosotros no estamos en esto. Contextualizamos mucho más. Estamos mucho más en el por qué. Si hay 15 cabezas cortadas en Acapulco, por ejemplo, sobre un parking de Acapulco, no se denotaba hacer sobre el por qué. Cuando hubo la extradición del Chapo Guzmán, mi nota no fue sobre la extradición del Chapo Guzmán. Era el mismo día que los otros. Mi nota era, ¿es un regalo o no a Donald Trump? Esto era la nota. Entonces, estamos mucho más en el por qué. Ella explica las cosas a los lectores que están a 8.000 kilómetros de aquí. Entonces, hay que dar un contexto mucho más importante y dar mucho más las razones por qué pasa este tipo de cosas. Y esto es una dificultad en México porque muchas veces, mismo un analista de mucha experiencia no sabe por qué. Porque hay que estar en las negociaciones de la gente para entender lo que está pasando. Yo leo tres o cuatro diarios al día. Siempre yo tomo oposición como, no sé, a la Universal, a la Panada. A tomar varios. Yo leo mucho sobre Internet también, sin embargo, Animal Político, este tipo. Yo sigo mucho también, no sé, a Denise Dreser, editorialistas que conozco y que yo sé que son fiables. Lorenzo Meier. Yo escucho a la mañana ahora a Carmen Aristegui. Y yo leo también bastante comunicados de organizaciones de derechos humanos que me permiten detener. Y muchísimas veces las informaciones me vienen de escena con otras personas, con militantes, con gente que tiene la información. Solamente tengo siempre que checar dos, tres veces lo que leo, lo que veo. Nunca tomo como algo seguro lo que leo. Lo que te toma muchísimo tiempo. Es un problema cuando no tienes el tiempo de investigar. Entonces, siempre tienes que tener como dos, tres, cuatro fuentes para poder equilibrar y decirte sí. Es esto. Y te toma mucho más tiempo que en Francia o en Estados Unidos, donde la información del gobierno es fiable. Entonces, es tu base. Aquí la información del gobierno no es fiable. Entonces, tienes que tomarla, no negligenarla. Lo que hago también es que yo pongo mucho citación. Es que me protejo también. Entonces, yo pongo la fuente. Yo pongo cuando no tengo el tiempo de verificar cuatro veces la información. Pongo la fuente. Y no dudo de escribir después un artículo que va a decir al contrario si me equivoqué. Hay que reconocer esto. Entonces, aquí hay que ser muy humilde. Muy humilde hacia la información. Porque está sin foco. Entonces, hay también el hecho de siempre verificar la información que la gente local es en provincia. Esto es fundamental. De hacer una llamada para saber si es verdad. Para saber si realmente el basurero se ubica exactamente aquí o no allá. O lo cerraron, no lo cerraron. Porque podemos viajar y no podemos viajar todo el tiempo. Entonces, hay que, cuando viajo, siempre tomo contacto de gente. Que no son necesariamente gente de poder. Que pueden ser gente que tiene un café. Gente que... Siempre hay alguien que se fija un poco de la actualidad. Un profesor, un sociólogo. Gente de la universidad. Porque son gente que son honestos. Que no tienen interés a manipular la información. Y que te permiten de checar muy rápido lo que está pasando. Y en esto yo veo muchos defensores de derechos humanos locales. Que nos informan a nosotros. Que hacen subir la información hacia nosotros. Y así vamos. Hay que leer muchísimo. Muchísimo. Y no necesariamente leer prensa. Hay que leer libros. Y, no sé, por ejemplo, el libro de Octavio Paz. El laberinto de la soledad. Es fundamental. Es una base que hay que leer para entender este país. Mismo, si Octavio Paz mismo empezó a criticar su propia obra. Pero, es un país... Cuando llegué aquí, un colega mío me dijo que... México no se... México no se explica, se vive. Y es exactamente esto. Es que es una experiencia a largo... Sobre un largo tiempo. México no se puede... No se puede analizar así del día al otro. Más que esto, es por eso que es necesario tener corresponsales en México. Es que si tú no vives en el país, es muy complicado de analizar lo que está pasando.